Teníamos en 18 de julio, hoy te tenemos aquí en la parada. ¡Bienvenido a Montelongo! ¡Bienvenido a Montelongo! ¡Bienvenido a Montelongo! ¡Felicidades a Cocolo, a Pino, a todos los carnavaleros. ¡Qué lindo que estuvo! ¡Qué lindo! Estuvo precioso. Martín, no te olvides. No, lo estaba disfrutando desde casa. Estaba haciendo que le aguante también al amigo. ¡Ah! ¡Mirá vos qué re tal! Bueno, comenzó la gran fiesta, felicitaciones, vamos arriba, carnaval, hoy empiezan los tablados. ¿Hoy quieren ir al tablado? Los invito a todos al tablado. ¿Querés al tablado, Cuca? Dale, vamos. ¿Vamos al tablado? Dale, vamos. Hoy vamos al tablado. Vamos al tablado. No, faltan 45 días para que terminen. Ahí, Coco. Además, monte una. Veá cómo estás sobreviviendo, Coco. Se tiene que ir acostumbrando el cuerpo. Año récord de tablado después de mucho tiempo, ¿eh? ¿Cuántos hay? 38. 38 tablados. Qué bueno, ¿eh? Qué tremendo. Qué divino. Buena señal. Qué divino. Sí, qué lástima no salí este año, justo que hay 38 tablados. Se ve que le gusta laburar, ¿eh? Este año que iban a cajar unos cuantos tabladitos, ¿o no? Sé que soy el más nabo, ¿eh? Salgo cuando hay menos tablados, todo eso. Bueno, qué lío hay con la ley de urgente consideración. ¿Qué pasó? Qué lío que se armó. Está complicado. Es brava. ¿Cómo que pasó? ¿No te enteraste que sacaron una ley de urgente consideración en la que... No sé qué es, pero... Pero es urgente. Pero es urgente. Y el fin de semana voy a dedicarme a leerla para el lunes comentarla a todos ustedes periodísticamente. En la playa, allá en Manantiales, donde tengo casa. Me pongo ahí y voy a leer los 457 artículos. Y nueve. 457 artículos que tiene la ley de riego. Ah, muy bien. No, de... De riego. De riego. De ego. Este fin de semana, así que Marta, acordate, nada de sexo, porque voy a leer eso. No, juicio, amante. Nada de cerveza, nada de eso. Otro lío más con la intendencia y los guardavidas, loco. Todos los veranos hay líos porque paro todo eso. Viste que no se solucionó al final. Y ahora Di Candia les propuso instalar una mesa de diálogo. Los guardavidas le dijeron, mejor instalame un water que estoy haciendo en el balde, dice. Viste que hace ningún balde, pobre, los guardavidas. Yo no puedo creer vos. Ahora sí, una buena noticia. ¿Qué? Manini quiere ser intendente. Vamos arriba. Manini, intendente. Un voto, mirá, se hagan un voto. Se acabó el recreo. Fue el personaje del desfile Manini también. Fue el personaje del desfile. Mucha gente imitándole. Muchos cabezudos también. Ahora, Monta, al partido independiente no le gustó nada esto. Nada, nada. Pero Camilo Abierto le propuso a la calle Pou, que es el presidente electo, chicos, por si no saben ustedes. Sí. Le propuso ser candidato y con el lema Cabildo Abierto. Nada, que no me pongas otra cosa, nada. Para mí sería una buena idea que Manini sea intendente porque me parece que se llevaría a Bárbaro con Adión, con los de Adión. Vos te imaginás ahí, Manini, seis y media de la mañana, seis y media de la mañana, la Ripoll, va a ver Lolo, el otro bigotudo de Bárbaro se va con el avión con el termo y el mate. Bueno, abajo el David ahí, lagartijas, vamos. Todo el mundo, se terminó el comunismo. Caminando por los pasillos de la Intendencia. Por los pasillos de la Intendencia, vamos. Se terminó todo. Se terminó el regreso. Me muero. Ahora la gente lo vota, viste, porque dice, está bueno, va a poner orden, dice, va a poner orden. Este, bueno, yo qué sé, viste, todas las, como es, como es las otras, sentadillas. Esas no, porque no son muy varoniles, viste, él es medio misófono, ¿cómo se dice ahora? Misógino. Misógino, ahí está. Bueno, ayer de tarde Manini llamó al expresidente Julio María Sanguinetti y puso a su disposición el lema Cabildo Abierto. Llamó a Sanguinetti también para decirle que mirá que yo estoy a disposición. Y ahí Sanguinetti le dijo, bueno, con respecto al tema, yo le diría que la posición del partido colorado, que es el partido más grande de la historia, el partido peco, el partido lo iba a llevar, todavía no está tomado. Y todo para decir que el partido era lo mejor. Este mierda... ¿Qué pensará Talvi, no? Porque lo llamó a Sanguinetti y él no. ¿Qué pasó? A Talvi también fue consultado en rueda de prensa, mirá lo que te digo. ¿Qué dijo? No lo llamó a Talvi. Sobre si rechazaría la coalición que se presente en Montevideo bajo Cabildo Abierto. ¿Qué dijo? No corresponde. Creo que hay que hacer como hicieron en Chile y en Nueva Zelanda. ¿Qué hicieron? No sé, pero debe estar bien lo que hicieron. Ay, gracias, Coco. Son años que andabas, Coco. Obvio. Y años que hago el mismo chiste, entonces, claro, ya lo vas agarrando el pie. Bueno, ¿qué otro lío? Ah, no, esto qué raro que es esto. ¿Qué pasó? Ay, qué pasó. Una anaconda se comió a un perro. Ay, qué horrible. Ay, qué feo. Eran unos tres ciclistas que iban por la montaña y todo eso que hacen, ¿viste? Esas cosas raras que hacen en vez de estar tranquilos en la casa tomando cerveza. Hacen un maratón. Están en hacer esos ejercicios, que después se gastan todo el cuerpo. Tres ciclistas fueron sorprendidos por una anaconda de unos cuatro metros. Cuando paseaban cerca de una laguna, no sé qué, papá, entonces el perro se quedó atrás. Ellos iban con la... Y la anaconda se quedó a hacer pipí el perro y la anaconda se mantuvo el perro. Pero lo salvaron. ¿Lo salvaron? Porque volvieron los ciclistas y lo sacaron, no sé cómo. Tienen experiencia en sacar perros de adentro de boas. Al revés de lo que me pasó a mí, Guille. ¿Ah, sí? Porque yo tenía de mascota una anaconda con scriptor, tenía yo. De mascota, ¿viste? ¿Cuál es? Hay una, ¿no? Una boas con scriptor, tenía yo. Que la había comprado ahí en la fe de Pedras Blancas. Yo que conozco. Yo lo conseguí y le digo, ¿vos tenés boas con scriptor? Yo que conozco es al primo. Acá no, dice, pero en cinco minutos te consigo. ¿Viste que te consiguen todo ahí? Yo conozco al hermano. ¿A quién? Al boas, con scriptor. ¿Va? Está bravo, remontar ese. Ok. Bueno. Dejamos a ver. Dejamos a ver. Dejamos a ver. Dejamos a ver. ¿Vos sabés que yo una vez, Pinocho, me compré unas boas para carnaval? ¿Las boas? Sí. Pero el desfile estaba tan aburrido que se me cayeron las boas. ¡No! Ah, claro. Ah, claro, no se ríen. Mirá la cara de Pinocho. Si lo llega a ser Woody Allen, dicen, ah, mirá lo que dijo Woody Allen. ¿Vos sabés qué? Ah, si lo dice Pinocho, se matan todas las risas. Como lo digo yo, que yo inhumilde gorrión de barrio, no me dicen nada. No, no se ponga así. Estuvo genial. Mirá, sí, entonces, estuvo bueno. Ya, te lo remato de nuevo. Se me cayeron las boas. ¡Ah! Las boas. Las boas. Cuando estaba en la invitación de Sanguinetti, de Talvi, Pinocho lo miraba ya pensando en el espectáculo del año que viene. Y ahora se le cayó todo. Perdí todos los puntos que venía ganando. Ahora subo de nuevo. Confunden a Nacho Álvarez. ¿Saben quién es Nacho Álvarez? No, el de Santuiceña, el pelado, el de acá de la radio. Tu jefe. Confunden a Nacho Álvarez en Punta del Este con un cuidacoche. El periodista participó de una actividad náutica. Ajá. Y al estar con chaleco salvavidas, lo confundieron con un cuidacoche. Entonces apareció una señora en un auto de alta gama. Y dice, che, pibe, me voy. Tomá 10 pesos, le dice. Y este... Mirá que igual sé que no estás cuidando bien el auto. ¡Anda, cari! ¿Viste? Y dice, ¿por qué dice eso? Le dice el Nacho. Es porque todo se sabe, le dice la señora. Bueno, en Punta del Este a mí me ha pasado mucho. Yo, Pinocho, no sabe. ¿Lo confunden con alguien a ustedes? Me han confundido. Yo tengo casa ya, Pino. ¿Cuándo quieras ir? ¿A dónde? Tengo en la barra, Manantiales y Playa Manza. Tengo tres casas. Muy bueno. Hay una que es chica, pero las otras son... Podés llevar los ingas y todo. Vamos, vamos. Y a veces me confunden también. Por ejemplo, yo vengo por Manza o vengo por La Oya. Te veo por todas las playas de allá. ¡Opa! O vengo por la playa... Chihuahua. ¿Cómo venís? ¿Cómo venís? Vengo, por ejemplo, haciendo footing. Yo hago mucho footing. Por la costanera. Y me han confundido con un bailarín ruso. ¿A verá? Por lo físico, ¿viste? Me han confundido con Ricky Martin. Muchas veces. Yo voy torso de nudo, zunga chica. ¿Sí? ¿Corriendo de zunga chica? De zunga chica. Voy haciendo footing. Mirá, ¿verdad? Y una vez... ¡Ay! Y una vez voy por Chihuahua. Que claro, ahí ya no... Viste que tenés que despojarte. Sí. Y voy. Voy corriendo y viene la señora. ¡Qué poco era! Ah, y dice... Mirá, dice viejo, me voy a sacar una foto con un famoso. Un famoso. Y dice el negro de WhatsApp. No, le digo, no señora. Estoy quemado, pero no tanto, le digo. Estoy bronceado, pero... Ah, ¿se pensaron que no? Claro. En Chihuahua. No, no puedo repetir todo lo que me están diciendo por acá. Pero estuvo bueno el chiste, ¿no? Muy bueno, Montes. Yo creo que estuvo bien. ¿Se los hago de nuevo? Está buenísimo. Boa conscriptor. Bueno, nos vemos en un rato porque vamos a hacer la noticia cantada. ¡Sí, señor! Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá, quiero mamá. Agarraste alto, eh. La chupeta, la chupeta. La chupeta para beber. Mamá, 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 yo quiero. ¡Me volvió! Le volvió la música, le volvió Angiolini.